Encontramos la casa de Pocoyo Oiga tía, ¿sabes que es la mansión de Pocoyo? ¡Wow, sobrino! Es una cosa tan chiquita y tiene una cosa grandota Yo quiero vivir con él Ya, pues tía, vamos a decirle, vamos a decirle ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Ábrele la puerta para que mi tía viva contigo ¡Mire, saluda! ¿Te caen bien los amigos de Pocoyo? Encontraron la varita mágica Tía, se dio cuenta que ahí está la varita mágica de los padrinos mágicos Uy, vamos a pedir un tecido Sí, 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 sí Tía, aquí está la varita mágica para pedir un deseo Si tuvieras la oportunidad de pedir un deseo, ¿cuál sería? Se llevó el bolso de la bruja y no creerás lo que pasó Tía, se dio cuenta que ese chico se acabó de llevar ese bolso Creo que ese bolso es de la bruja Y yo creo que ese bolso tiene un hechizo dentro, tía, vamos a ver Ya, mire que aquí está el bolso de la bruja y el chico al parecer desapareció Aquí está el chico, tía ¿Tú crees que la bruja le hizo un hechizo al chico? El duende enamoró a esta chica Tía, ¿se dio cuenta lo que está haciendo esa chica? Sí, mi hijita, el duende le enamoró y le está dando besos Uy, tía, vamos a verla Amiga, ¿a quién le estás dando besos? A mi novia el duende, pero como ustedes llegaron ya se fue Si escuchas ese rubio, está súper que bravo ¿Tú crees que la chica está enamorada del duende? Por coger el palo de la bruja se convirtió en sapo Primo, esa señora siguió el palo de la bruja ¿Verdad, prima? Ese palo tiene un hechizo y se puede convertir en sapo Vamos a verla Vamos a ayudarla Sí, sí, sí Esa bruja que estaba llamando a su espíritu Así que la chica le dio mucho miedo y se fue a esconder ¿A ti te daría miedo ver una bruja en persona? Mira lo que le ocurrió a este chico al llegar a una playa abandonada Él estaba caminando tranquilamente cuando un joven le dijo que había encontrado la casa del duende Así que ambos comenzaron a excavar y no vas a creer lo que encontraron Comenta si quieres ver la casa del duende Atrapó el espíritu del duende Oye, hermana, ¿te das cuenta que esa señora acabó de atrapar al duende? Sí, hermana, sí se lo va a llevar para su casa Uy, pobrecita, ahora que no le haga nada Hermana, mira, el duende te acabó de atrapar a la señora Anda, ayuda, hermana Sí, sí ¿Tú crees que el duende se quiso llevar a la señora? El hombre poseído Tía, sintió esa brisa que estaba muy fuerte Sí, se me puso la piel de gallina De pronto se dieron cuenta que ese chico estaba poseído Tía, vamos a ayudarlo Así que junto con mi tía fuimos a ayudarlo ¿Tú crees que el mal se apoderó del cuerpo del chico? Encontramos la cueva de la bruja Tía, ahí está la casa de la bruja Sí, mi hijita, es verdad Y ahí está la escoba con la que vuela Vamos a ver más de cerca, vamos a ver A ver si es que la bruja nos está observando Corramos, tía ¿Tú crees que la bruja atrapará a estas personas por molestarla? No, 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 no Y si familia, mi maestro vio como el duende estaba pasando O sea donde mi vecina ¿Comenta si tú crees que el duende vendrá por nosotros?